Vamos a echar un poquito de aceite de oliva aquí, porque lo primero que vamos a hacer es marcar el pollo. Y cuando lo tengamos marcado lo vamos a reservar. Echamos un buen chorrito de aceite de oliva virgen extra. Un buen chorro, eh, no escatimeis. Así, que tenga bien de aceitito. Vamos a echar los trocitos de pollo, está ya limpito y esas cosas. El pollo le he dicho que me corte así, en trocitos grandes, no en trocitos pequeños. Prefiero encontrarme un buen trocito y poder partirlo con esos trozos que luego se desmigajan. Entonces prefiero trocitos grandes. Un poquitito de sal, un poquitito de pimienta negra. Le voy a poner a tapa, así esto no salta mucho. Y lo único que tenemos que hacer es marcar el pollo, nada más. Este pollito se tiene que hacer bien, que quede bien marcadito, que se selle bien. Tened en cuenta que luego se va a cocinar. O sea, que esté bien sellado, pero tampoco lo carbonicéis. Porque luego con la cocción se va a terminar de hacer. Vamos a sacar este pollito y a freír el resto. Pues continuamos. Ahora vamos a hacer el sofrito de verduras. Yo, para este guisto, me gusta hacerla en julián. Y cuanto más finas sean, antes se nos van a pochar. Así que vamos a hacer tiras súper finas. Y hacemos exactamente lo mismo con el pimiento. Al pimiento le quitamos el pedúnculo. Le acabo de quitar las pepitas, así que con unos golpecitos le quito a las pepitas. Las partimos a la larga. Y al igual que la cebolla, hacemos tiritas. Si no queréis que las tiritas sean muy largas, las partimos así por la mitad y apañado. El pimiento rojo igual. Yo le doy así unas vueltecitas. Saco toda esta parte de aquí. Quito el interior. Y exactamente igual que el pimiento verde. Hacemos tiras lo más finas que podamos. Así. Y si veis que son muy largas, pues como antes, las partimos por la mitad. En este mismo aceite, en el aceite donde hemos utilizado, donde hemos hecho el pollo, vamos a añadir las verduritas. Así. Añadimos un poquito de sal. Unos golpecitos. Y así vamos a conseguir que se peleen muchísimo mejor. El ajo. ¿Cómo lo partimos el ajo? En laminitas. Así. Lo partimos en láminas finas. Cogemos el ajo y para adentro también. Y a una temperatura media. Voy a calcular que si la inducción tiene 9, la voy a pochar. Voy a pochar estas verduritas al 6 aproximadamente. Tiempo solo depende de vuestro gusto. Si os gusta la verdura más hechita, menos tiempo. Si te gusta la verdura un poquito más pasada, más suavecita, pues déjalo más tiempo. Eso solo depende de ti y de tu gusto. Nada más. Lo único que yo te pido es que controles la potencia. Nada más. Pues la vamos a soltear aproximadamente durante 10 minutos. Una vez que tengo las verduras bien pochadas a nuestro gusto, vamos a añadir tomate triturado. Ni voy a añadir azúcar, ni voy a añadir sal, ni voy a añadir nada de eso. Simplemente voy a cocinar el tomate un minutito escaso. Luego añadiremos el pollo. Temperatura la misma, temperatura media. 6 aproximadamente sobre 9. Bueno, vamos a echar el pollo. Venga, va. Echamos el pollito. Así. Escuchad. Y toda esa salsita, todos los jugos estos que ha soltado el pollo, no se os ocurra tirarlos. Todos esos jugos para adentro. Y ahora, el vino blanco, el agua, unas hojitas de laurel. Voy a echar un par de ellas. Ponemos una tapa. Lo voy a tener media hora aproximadamente. Entre 25 minutos y media hora. Ahora, voy a subir el fuego a tope. El único propósito que tengo es de que rompa a hervir. Ya ha roto a hervir. Vale, pues ahora, fuego medio. Le voy a bajar a fuego medio. Quiero que se cocine a una temperatura media. Por lo mismo, no quiero que se me evapore todo el caldo. Quiero que se vaya evaporando, pero suavecito. Y que la carne se vaya haciendo. Fijaros qué pinta que tiene esto. Mirad, está cociendo uniformemente. El olor es brutal. Tapita otros 5 o 7 minutos. Y luego los últimos 10 le quitamos la tapa. Pues ahora que se cocine ahí con la tapa quitada. Una vez que le hemos quitado la tapa, los últimos 10 o 15 minutos aproximadamente, que evapore toda esta salsita, le voy a subir un puntito el fuego y que toda esta salsa se evapore. Así. Que coja un poquito más de cuerpo. Ya tengo el pollo cocinado. Ahora que coja un poquito más de cuerpo. A ver. Voy a probarlo a ver cómo está el sal, ¿vale? Sin quemarme, claro. Madre mía, qué cosa más buena, por favor. Escucha, no le hace falta ni sal ni le hace falta nada. Por favor, qué cosa más rica. Así lo movemos con movimientos de vaivén. Y que se termine de cocinar con la tapa, o sea, sin la tapa puesta. Bueno, esto ya está casi, casi hecho. Fijaros. No sé si lo oís. ¿Lo habéis oído cuando lo he separado? En ese puntito ya, en el que la salsa está trabada ya. Y si me paso, se me puede empezar a agarrar. La salsa está trabando ya, está cogiendo cuerpo. Así que lo voy a retirar. Y ya está la salsa consumidita. Voy a quitar este trozo de pollo, a ver si lo veis. Fijaros la salsa como está. Esta tiene un cuerpo ya bien hermoso. Pues un minutito más. Tampoco quiero que esté mucho más, porque si está mucho más, se me va a acabar pegando. No quiero que se me pegue. Y la vamos a sacar. Así. Voy a bajar un poquito el fuego. ¡Qué cuerpo tiene la salsa, por favor! Vamos a coger esos muslitos. Un poquito de carne magra. Un alita. Y ahora vamos a coger esta salsita. Así. Vamos a echar un poquito de salsita por encima. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué cosa más rica, por favor! Fijaros la salsa, lo trabadita que está. Espero que disfrutéis de esta receta. Un poquito. Lo untamos bien aquí de salsita. Este trocito por todos vosotros. Bueno amigos, espero y deseo que os haya gustado esta receta. Es un placer, como siempre, cocinar con todos vosotros. ¡Los guapos! Que muchas gracias por todo y que nos vemos en otro directo que será en breve.